Enrique tiene una maestría en Tecnologías de la Información Empresarial con titulación por mención honorífica de excelencia. También cuenta con un posgrado en Teleinformática y Redes. Fue ganador del premio CalmeCAC 2008 y de la medalla Miguel Febrez Cordero. Sin más, le cedo la palabra a Enrique. Vamos a platicar acerca del desarrollo de su labor unificado. Este desarrollo de su labor unificado, sin lugar a dudas, va a involucrar un escenario muy interesante porque estamos en una era de cambios, en una era radical para los desarrolladores de software porque ahora los principales esfuerzos en desarrollo no solamente cambian de un paradigma tradicional de aplicaciones de escritorio web, sino ahora es aplicaciones web, pero también aplicaciones nativas para dispositivos móviles. Entonces, vamos a comenzar con esta charla. Y bueno, vamos a comenzar con esta primera ventana en donde Víctor Frank nos hace una reflexión muy interesante en donde indica que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos vamos a encontrar ante el gran desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Creo que esa es una de las partes principales porque finalmente nosotros vamos a requerir hacer un cambio radical en la forma como desarrollamos software para podernos adaptar a esta nueva era, a esta era post-PC. Y vamos a primero definir qué es nuestra era post-PC. La era post-PC finalmente va a venir a sustituir a la tradicional era PC, en donde el usuario final es el que se conecta directamente a Internet, hace su trabajo, está en redes sociales, está en correo electrónico, en sistemas de productividad, etc. Pero ahora viene una ola muy fuerte en donde será un dominio de la parte de los teléfonos inteligentes y tabletas. Seguirá habiendo equipos de cómputo tradicionales, ahora bajo un esquema diferente que serían las Ultrabooks y que sería para trabajo especializado y obviamente orientado hacia expertos de tecnologías de información. Y los sistemas operativos creados van a ser ahora orientados hacia los usuarios finales, cosa que no sucedía con Windows, con Mac, con Linux, con Unix, con iSeries, sino ahora son sistemas operativos que van a estar orientados hacia un usuario final, no hacia el departamento de tecnologías de información. Estoy hablando de Android, estoy hablando de Windows Phone, estoy hablando de LiOS, Windows 8, son sistemas pensando ya en el usuario final, no en el departamento de sistemas. Dentro de las principales gráficas que nosotros vamos a visualizar, sin lugar a dudas vamos a tener que la venta de smartphones van a duplicar las PC. Eso es un comportamiento natural. Finalmente vamos a tener un crecimiento exponencial en el área de venta de smartphone, pero también en el área de tabletas. Para el año 2013, prácticamente el próximo año, se van a vender más tabletas que equipo de cómputo tradicional. Eso es muy importante porque no solamente va a afectar el área de desarrollo, también va a afectar el área de redes y telecomunicaciones, de venta de equipo, mantenimiento, soporte, etc. En la siguiente gráfica, estamos viendo directamente como el mercado de los smartphones lleva una tendencia muy, muy clara. En primer lugar va a continuar Android, con un dominio de por lo menos la mitad de los smartphones que existan en el mundo como sistema operativo. En segundo lugar vamos a tener a LiOS de Apple con el iPhone, también un segundo puesto muy sólido. En tercer lugar es donde está una parte muy interesante porque Windows Phone va a directamente arrebatar a BlackBerry el mercado ese tercer puesto. Este aspecto es muy interesante porque finalmente BlackBerry como tal va a quedar relegado a una cuarta posición mientras Windows Phone tomaría ese tercer puesto. Obviamente para el 2015 seguiríamos con un dominio por la parte de Android, por la parte de iOS y por un tercer competidor que sería en este caso Windows Phone. En la parte de las tabletas también está muy clara la tendencia. El iPad continúa con un dominio completo. Finalmente poco a poco, eso sí, va a ir cayendo su participación del mercado y se va a deber a dos aspectos. Primero al crecimiento de las tabletas Android y segundo a que Windows está entrando con Windows 8 muy fuerte en las tabletas este año de la parte de Dell, HP, Lenovo, Toshiba y Acer que están involucrándose mucho para poder tener o posicionar su propia tableta. Es muy importante ver este escenario porque al final del 2015 veremos una competencia muy reñida entre Android y Windows 8 debido a que ambos van a compartir el mismo fabricante de hardware. Mientras tanto el iPad continuará dominando, pero ya no con más de la mitad, sino sería ya menos de la mitad. Los líderes de la era post-PC serán sin duda Apple con la parte de la iOS, Google con Android y Microsoft con su Windows Phone y Windows 8. Si bien ellos tres son protagonistas de la era post-PC, también eran protagonistas de la era PC, pero con otros productos. Por ejemplo, el mismo Apple con Mac, Google con su propio navegador y correo electrónico, Microsoft con otros servicios como el sistema operativo, el Office, etc. Pero en esta era post-PC están dominando por el iOS, por Android y será también por Windows Phone y Windows 8. Y bueno, como desarrollador de software me debe de importar, definitivamente me debe de importar. Si yo no hago caso a estos cambios que están sucediendo, entonces simplemente me voy a convertir en un objeto de obsolescencia que poco a poco sus conocimientos serán prácticamente rebasados por la tecnología. Si me importa, entonces voy a tener una área de oportunidad muy importante y vamos a poder crear soluciones de software para las empresas, para las organizaciones o aplicaciones con diferentes tipos de contenidos. Es muy importante que no lo veamos como un cambio que afecta al desarrollador, sino al contrario. Es un cambio donde vienen oportunidades para los desarrolladores. Otra de las batallas que se va a llevar a cabo, sin lugar a dudas, es el desarrollo web contra el desarrollo móvil. ¿Qué conviene más a una empresa? ¿Crear una aplicación móvil? ¿Crear una aplicación web? Bueno, aquí va a depender de hasta dónde queremos llegar. Si nosotros vamos a tener un sitio web con características informativas y queremos que no tenga una funcionalidad específica con los dispositivos, entonces un sitio web sin lugar a dudas va a ser la mejor opción. Pero si queremos nosotros crear una aplicación que permita el poder desarrollar o el poder utilizar las capacidades del dispositivo, pues entonces, sin lugar a dudas, el desarrollo de una aplicación será la principal opción. Para el 2013 va a ser mayor el tráfico de Internet desde aplicaciones móviles que desde navegadores web. Esta parte es muy interesante porque para el usuario final es más fácil entrar a la aplicación de su dispositivo, a la aplicación de Facebook, a la aplicación de Twitter, a la aplicación del correo, de Instagram, etc., en lugar de estar accediendo directamente al navegador y después estar buscando la URL, colocarla, loggearse, etc., etc. Es por eso que el desarrollo de aplicaciones móviles va en un crecimiento totalmente exponencial. Y bajo este crecimiento, bueno, finalmente tenemos que tanto iOS y como Android han basado en la parte de software su capacidad y es por ende que el desarrollo de software en estos dispositivos se ha crecido sustancialmente. Y también es por eso que es una de las claves del éxito de tanto Android como el iOS. Prácticamente tenemos un liderazgo por la parte de iOS muy cercano ya a Android y tendremos a un tercer competidor que será la tienda de Windows Market o el Marketplace de Windows, el cual nos va a permitir también la generación o la creación de aplicaciones para Windows 8 y la reutilización de cierta parte de código de las aplicaciones que se realicen sobre Windows 7. Y aquí les dejo esta frase que dijo Miguel Di Caza el año pasado en donde dice que es una gran era para ser un desarrollador de móviles. Eso es un aspecto muy importante porque es un área de mucho cambio y sobre todo de muchas oportunidades. En la parte del desarrollo de software viene un problema muy fuerte, un problema radical y este problema involucra sin lugar a dudas que estamos con una unificación prácticamente... No existe una unificación. No hay un estándar, no existe una forma de desarrollo tradicional. Cada uno o cada plataforma tiene su estructura diferente y por ende es un pequeño problema o un grave problema para el desarrollador de software porque no va a poder desarrollar una aplicación que involucre a todos los dispositivos pero sí va a poder realizar portación de códigos entre diferentes plataformas. Desde luego hay soluciones muy interesantes pero también hay soluciones que realmente pues no nos dejan llegar a todas las características del equipo. Y es aquí donde empieza esta gran fragmentación en cuanto a dispositivos y no solamente eso. En algunos sistemas operativos, en este caso como Android existe otra fragmentación también muy importante y que sin lugar a dudas es un problema fuerte para Android. Y empezamos con el área de iOS. Bueno, si nosotros queremos desarrollar nativamente para el iOS el iPhone y el iPad, bueno, podemos utilizar Objective-C con el Xcode 4, utilizando el Interface Builder para la creación de las interfaces. En la parte de Android tenemos, bueno, aparte de Smartphone y Tabletas, finalmente, sea el fabricante que sea, tenemos Java como lenguaje de programación enfrentando definitivamente un problema grave que es la fragmentación de código en donde nosotros tenemos que realizar adaptaciones a diferentes escenarios que involucran el sistema operativo, el dispositivo, la velocidad, la interfaz gráfica, etc. Entonces, es un serio problema que se tiene. En la parte de Microsoft tenemos nosotros la parte de Windows Phone, el desarrollo con C Sharp y para Windows 8 también C Sharp y HTML5. Acaba de hacer mención que en este escenario es muy importante considerar que nativamente tanto el Visual Studio se encuentra, obviamente, orientado a los esfuerzos de Microsoft con la comunidad .NET sobre C Sharp. Para ello, entonces, nos preguntaríamos ¿qué lenguaje me conviene? Bueno, Objective-C como tal puede ser un problema en cuanto a la curva de aprendizaje no es natural como los desarrolladores de software. Solo se aplicaría a los dispositivos Apple, quedaría fuera de Android, quedaría fuera de Windows Phone y de Windows 8. Y, bueno, la curva de aprendizaje puede ser algo elevada. En la parte de Java es demasiado estructurado, solamente atacaría a Android, estaría fuera del iPhone, del iPad, de Windows Phone y de Windows 8. Recordamos como en la universidad nos indicaban que Java era multiplataforma. Bueno, en esta era post-PC ya no es así. Java dejó de ser multiplataforma. Entonces, bajo ese escenario, donde tenemos tres sistemas operativos, tres arquitecturas y escenarios diferentes, ¿cuáles son las opciones que nosotros tenemos? Bueno, las opciones son muy claras. Hay unos que son muy buenos, otros que tienen importantes áreas de oportunidad. Dentro de los que yo considero las cuatro mejores soluciones son, desde luego, primero, Romobile. Romobile es una solución ahora de la familia de Motorola en donde, bueno, el crear código via HTML, JavaScript, CSS, nos permite el poder construir aplicaciones que puedan ser portadas a diferentes dispositivos. Desde luego, atacando aquí a BlackBerry, a Android y a iOS. Definitivamente, Romobile es una solución interesante. Creo yo que tiene un área de oportunidad importante, sobre todo en el manejo y la manipulación de los datos. Y, pero bueno, creo que es una buena opción. También está Titanium. Para mí, dentro del escenario de los de HTML con scripting, es de la mejor de las soluciones, ya que Titanium ofrece más herramientas y más APIs que Romobile y PhoneGap. Creo yo que es el más completo de ellos. Y, sin lugar a dudas, pues, es una excelente plataforma, sobre todo para atacar a Android y a iOS directamente. PhoneGap es otra de las plataformas, probablemente de las primeras, de las más utilizadas. Y, bueno, también tiene un problema con el manejo de los datos. Esa parte es fundamental, sobre todo si queremos que nuestras aplicaciones estén apuntando a las infraestructuras de la empresa. Y, por último, tenemos a Samarine con el proyecto Mono. Sin lugar a dudas, creo que, en el punto de vista particular, si queremos desarrollar una aplicación móvil, la cual podamos nosotros llevar a diferentes dispositivos, y no solamente eso, sino nosotros queremos desarrollar software que involucre la infraestructura tecnológica de la empresa, con servicios web, data set, data table, Windows communication, listas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es la mejor recomendación utilizar Mono de Samarine. Y todo va a depender. Finalmente van a haber muchos escenarios. Si yo quiero desarrollar juegos, entonces utilizo Cocos 2D, utilizo el Corona SDK. Si quiero desarrollar aplicaciones informativas, aplicaciones de eventos, etcétera, sin lugar a dudas, Titanium puede ser la mejor opción. Pero si yo considero que creo que tengo que tener una aplicación que tenga una relación directa con la infraestructura tecnológica de la empresa, de la organización, y hacer manejo de todos los accesos a datos que nosotros tenemos relacionados directamente sobre servidores SQL, MySQL, etcétera. Entonces, la mejor opción, bajo mi punto de vista, es Mono. Y con los proyectos de Mono for Android y Mono Touch con Samarine. Bajo eso, entonces, me conviene C Sharp. No solamente porque es de Microsoft, sino eso estaría orientado directamente hacia Windows Phone y Windows 8. Yo hablo acerca del C Sharp que va, que está basado en el ECMA 334 y 335, y que permite utilizar bajo el proyecto, y que está utilizando bajo el proyecto Mono, la portabilidad de ese código a diferentes plataformas. ¿Por qué? Porque tiene menos reglas que Java, pero es igual de poderoso. Tenemos una reutilización de código nativo, sin hacer scripting y generando aplicaciones para las tres plataformas. Es nativo para Windows Phone y Windows 8, y lo podemos portar al iOS y al Android con los proyectos Mono Touch y Mono for Android, que son excelentes plataformas para llevar codificación en C Sharp a estos dispositivos. ¿Cómo podemos nosotros realizar una unificación en el desarrollo para móviles? Bueno, el primer aspecto, sin lugar a dudas, será realizar una separación estricta por capas. Esta parte es muy importante, porque nosotros vamos a construir finalmente una interfaz gráfica para Windows Phone o Windows 8 con XML. Para Android vamos a utilizar el SDK de Android con el AXML, creando también su interfaz, y del Xcode 4 vamos a utilizar el Interface Builder para construir la interfaz gráfica para el iPhone y para el iPad. Bajo este escenario nosotros podemos dividir la capa de presentación de la aplicación y por ende estar portando directamente la codificación entre las diferentes plataformas. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, primero nosotros crearemos la interfaz gráfica. En Windows Phone, en Windows 8, crearemos la interfaz gráfica en XML, en XAML. En la parte de Android nosotros la utilizaríamos con XML, obviamente con las etiquetas del Android SDK. En el Xcode 4 nosotros utilizaríamos el Interface Builder, tanto en el iPhone como en el iPad, y aterrizaríamos hacia C-Shar bajo los proyectos Mono for Android y Mono Touch, utilizando MonoDevelop. En la parte de Windows Phone y Windows 8, el mismo Visual Studio. Vamos ahora directamente al demo, y empezamos creando el core de la aplicación. Aquí empezamos a abrir nuestro Visual Studio, vamos a crear un simple proyecto, y en este proyecto vamos a crear directamente una clase. Ahí esperamos un momento que cargue, empieza a cargar un proyecto de Windows Phone, pero ahorita lo que nos interesa no es el proyecto de Windows Phone, nos interesa agregar una clase. Entonces vamos a agregar una clase, a esta clase le vamos a llamar clase principal, la agregamos, y ya la tenemos ahí. Así que quitamos lo que no nos sirva ahorita, dejamos public class, clase principal, y empezamos a escribir unas funciones. Está un simple método, que recibe una cantidad de un flotante, y va a regresar igual, una cantidad en Do. Entonces, copiamos y pegamos. Listo. esta clase es muy sencilla, simplemente tiene tres métodos, que recibe la cantidad en pesos, y nos va a regresar la conversión para las monedas, dólares, euros y libras. Y ahorita estamos afinándolo, y listo, ya tenemos la clase. Entonces, ahora, esa clase es nuestro core principal, vamos a simular que hay nuestro core principal. Esta codificación como tal, nos la vamos a llevar, la vamos a pegar aquí en el blog de notas, vamos a guardarlo, y listo. Ahí ya tenemos entonces nuestra codificación principal del core, que es una clase hecha en C Sharp, con varios métodos, y el objetivo de este ejercicio, pues va a ser, sin lugar a dudas, llevarnos esa codificación, y poderla aplicar directamente, en las tres plataformas, Windows Phone, Android, y iOS. Vamos ahora, a comenzar con el de Windows Phone. Entonces, yo ya tengo mi clase principal, y ahora voy a empezar a crear la interfaz gráfica. La interfaz gráfica de Windows Phone, es muy diferente, que la que se utilizaba en Windows Mobile, en los clásicos Windows Phones, ahora cambia radicalmente, es una interfaz, que está basada, en las especificaciones de Silverlight, directamente, y bajo ese escenario, finalmente, porque estamos utilizando el XM. y ahí estamos creando la interfaz. Si se fijan, todos los, el texto que estamos colocando, las propiedades, y los objetos que estamos arrastrando a la pantalla, van generando su propio código, XAML, del lado derecho. Estamos personalizando. Una de las ventajas del uso de XAML, no solamente es que son muy ligeras las pantallas, sino que nosotros podemos agregarle animación, efectos, sobre los objetos de la pantalla, diseño muy estético, en cuanto a la interfaz gráfica, colores, gradientes, etcétera. Y eso nos permite, sin lugar a dudas, el poder llegar, el tener una poderosa herramienta, no solamente que sea de funcionalidad, sino que también involucre parte del diseño. En este caso, bueno, es un diseño básico, pero la interfaz gráfica, es una de las principales ventajas. Es un código que funciona muy rápido, con una interfaz como XAML. Entonces, aquí seguimos construyendo la interfaz, ya agregamos las cajas de texto, y agregamos el botón, que se va a encargar de revisar el cálculo, una etiqueta para verificar el estatus, cada una de las cajas de texto, lleva un código específico. Y una de las ventajas que vamos a tener, es que no nada más vamos a portar el código principal, sino que también, el código que va dentro del botón, una buena parte de ese código, va a ser portado también a las otras plataformas. Esa también es una gran ventaja, porque ahora no solamente puedes portar una buena parte de tu código de clases, o de bibliotecas de clases, sino que también puedes realizar el portado de la codificación que va a instanciar esas clases. Esa es una parte muy, muy interesante. Entonces, ahora vamos al botón de calcular, declaro mis variables que voy a utilizar, creo una instancia a la clase, recibo las cantidades en cada una de las variables de las cajas de texto, y una vez que ya lo tengo, le asigno el resultado que me esté arrojando directamente la clase principal. Ahí está, libras. Y por último, capturamos alguna excepción. Entonces, listo, prácticamente ahí tenemos nuestro ejercicio. Vamos a copiar ese código, vamos a tenerlo, porque lo vamos también a reutilizar, que sería nuestra capa de presentación, guardamos, y corremos. Ejecutamos, ingresamos la cantidad, y listo. Ahí están. ¿Correcto? Ahí está el primer demo. Ahora vamos a continuar con la segunda fase, que ahora vamos a crear la instancia de Android para instanciar esa capa de aplicación. Entonces, voy a entrar ahora a Monodevelop, perdón, voy a entrar a DroidDraw, y voy a desarrollar la interfaz gráfica para Android. Este DroidDraw es para mí uno de los mejores entornos para diseñar directamente una interfaz gráfica para Android. En lugar de hacerlo directamente con Eclipse, se me hace un poquito más completo el DroidDraw, y bueno, nos da mayor facilidad para el uso, y no consume tantos recursos del equipo, y esa parte, un ejecutable, un portable como tal. Entonces, aquí yo estoy creando la interfaz gráfica para Android, directamente, la misma interfaz que yo generé para Windows Phone, los mismos elementos, los voy a estar utilizando aquí directamente sobre Android. En este momento, estamos cambiando las propiedades, ahí tenemos pesos, dólares, euros y libras. Ahora vamos a agregar otro TextView, que nos va a servir como el status, para estar especificando si sucede alguna excepción, capturarla. Otra de las ventajas, desde luego, el uso de los trycatch, sin lugar a dudas fundamentales en la parte de desarrollo, para poder capturar excepciones, y eso va a ser transparente, tanto para iOS, para Android, para Windows Phone, y Windows 8. Ahora agrego mis cajas de texto, ahí tengo mis cajas de texto, sigo agregando, sigo con mis cajas de texto, estoy con pesos, ahora estamos con dólares, y seguimos anotando. Ahí están los euros. La bibliografía es definitivamente muy interesante, está un libro de Wallace McClure, que sale el 3 de abril, en Amazon, desarrollo para Android, con Mono for Android, esa parte es muy interesante, si lo quieren adquirir, también del mismo Wallace McClure, se encuentra el desarrollo para iPhone y iPad, con C Sharp, en Mono Touch, también en Amazon lo pueden conseguir, que es un muy buen libro, que te va guiando paso a paso, de cómo desarrollar aplicaciones para el iOS, tanto para el iPhone, como para el iPad. Entonces, ahí tenemos ya la interfaz, genero el XML, y lo copio. Ahora me voy a Mono de Velo, voy a crear un nuevo proyecto, de Mono for Android, pongo cualquier nombre, y ya existe ese, ok, voy a crear otro, porque si ya lo tengo creado, ahora está, me inicia Sando, voy a aceptar, y ahora vamos a la interfaz gráfica, es lo primero que vamos a hacer, ir a la interfaz gráfica, para eso directamente nos vamos a layout, el XML, quito el código que yo ya tengo, directamente en esta zona, y me voy a llevar el que tengo en DroidDraw, todo este código fue el que generó mi DroidDraw, yo me lo copio, y me lo voy a llevar. Y listo, ahí tengo toda mi codificación, entonces, ya que tengo toda mi codificación como tal, ahora voy a pasar a mi Activity, el cual se va a encargar de instanciar, esa interfaz gráfica, pero antes le voy a agregar una clase, directamente, es una clase que le voy a llamar igual, claseprincipal.exe, entonces ahora, voy a buscar mi archivo, de clase principal, el código que había copiado, ahora lo copio de nuevo, directamente, y simplemente lo paso, y lo pego, listo, ya está ahí mi clase de nuevo, clase principal, y tiene la funcionalidad principal de este programa, entonces, ahora voy a la Activity de nuevo, y lo primero que voy a hacer, es crear las variables, que van a crear las instancias, directamente sobre mi interfaz gráfica, y ahí tengo btn divisas, entonces, verifico los nombres que yo tengo en mi interfaz, que sea, btn convertir, y luego pongo btn convertir, obviamente, hasta el primer compilado, voy a empezar a conocer los objetos, que tenemos, que le hemos estado agregando, sin ningún problema, entonces, ahí vamos quitando, la parte de la interfaz, y ahora voy a mi capa de presentación, voy a copiar mi código, de la capa de presentación, ahí lo tengo, ya que tengo mi capa de presentación, una no me falta ahora, definir cada uno de los elementos de la interfaz, que son las cajas de texto, que son txt dólares, txt euros, txt mil, entonces, empezamos a asignar, ahí están las cajas de texto, y listo, ahora vamos, realizamos una conjunción, y efectivamente, me faltan mis cajas, entonces, empiezo a instanciarlas, empiezo a generar, mis edit text, con mis objetos, de tipo text box, entonces, empiezo a definirlos, y a ligarlos, con mi interfaz gráfica, empiezo, simplemente copiamos, y pegamos, y listo ya tenemos, dólares, euros, y libras, y obviamente, pesos, puede ser que vamos nosotros, directamente a compartir, y por último, el text view, que es el level status, donde capturamos la excepción, listo, aquí está, ok, compilamos, ya vemos que no hay ningún error, ah, ok, lo puse en plural, es en singular, y ahí está, pesos, ahora sí, concluimos, listo, el level status, ahí está, ahora entonces, vamos a ejecutarlo, lo corremos, ahí está nuestro emulador, ahí está, y esperamos a que cargue, la aplicación, obviamente, en esta parte, nosotros vamos a ingresar, directamente a la cantidad, clic, y listo, ahí están las conversiones, utilizando el mismo, mejor de código de Windows Phone, ahora lo portamos, bueno, utilizamos una clase base, y lo portamos a Windows Phone, y ahora lo portamos a Android, como tal, bajo el proyecto, Mono for Android, vamos al último, que es crear la interfaz, ahora para el iPad, entonces yo creo, me voy a MonoDevelop, creo un nuevo proyecto para el iPad, y entramos a MonoDevelop, ya estando en MonoDevelop, ahora simplemente vamos a añadir, una clase, vamos a llamarle clase principal, y vamos a clase principal, y hacemos exactamente lo mismo, voy a mi código, lo copio, entro al código, lo pego, listo, ya tengo mi clase principal, ahora voy a construir la interfaz gráfica, para ello entonces, vamos a abrir nuestro interface builder, que viene en el Xcode 4, está cargando, me esperé un momentito, listo, entonces ahora si, comenzamos a construir nuestra interfaz gráfica, obviamente vamos a hacer sus outlets, los outlets son los conectores de la interfaz gráfica, directamente con la codificación, y posteriormente ya mandamos a instanciar, directamente esos objetos que acabamos de agregar, entonces empezamos con divisas iPad, ponemos algunas propiedades, con eso, tenemos, y ya está, vamos a asignarle algún color, que sea, listo, ahora vamos a agregarle los elementos, igual vamos a colocar, las mismas características de la interfaz de Android, y de Windows Phone, y de Windows Phone, entonces ahí tenemos pesos, también ahora vamos a ponerle dólares, vamos a ponerle euros, y vamos a ponerle libras también, ahí está, colocamos libras, ahí tenemos dólares, euros y libras, y nos falta el de status, ahí está, se lo hago un poquito, la forma es pequeña, y ahí está, entonces ahora vamos a agregar los elementos, de operación, vamos a agregar el botón, y posteriormente vamos a agregar directamente, las cajas de texto, que van a interactuar directamente con el botón, y ahora sí, vamos con los textbox, que aquí se llaman textfield, y vamos a agregar igual, cuatro textfield, uno para pesos, que va a recibir los pesos, y otro que va a regresar los dólares, euros y libras, ahí está el primero, copiamos, pegamos, vamos al segundo, ahí está, y vamos al último, listo, al 50, entonces, ya una vez que lo tenemos, vamos ahora, a proceder, exacto, vamos a asignarle sus, sus outlet, y ahí ponemos textfield pesos, vamos al que sigue, sería textfield dólares, vamos al que sigue, textfield euros, y último, textfields, ahí está, conectar, ya tenemos nuestra interfaz, ya tenemos otros botones, entonces, auto último, la etiqueta, y el botón, ahí está, convertir, conectar, y listo, ahora vamos a guardar, nos vamos a archivo, y guardamos, listo, ya está construida nuestra interfaz gráfica, con el Xcode, ahora entonces, me voy a mi código, y en mi código, directamente, voy a especificar como tal, ahora sí, mi convertir, cuando se presione, entonces, va a ser, el siguiente código, que código, ah, pues me voy a mi capa de, presentación, que había generado, copio mi código, no solamente copio la clase, sino ahora copio el código, donde mando llamar el botón, ya que lo tengo, construyo, construcción satisfactoria, ejecuto, carga en el, va a cargar ahorita en el iPad, esperamos un momentito, listo, listo, ingresamos la cantidad, clic, listo, ya convertí ahora, en dólares, euros y libras, entonces, ya pudimos portar, un proyecto para Windows Phone, para Android, y para iOS como tal, ¿qué ventajas nos da este tipo de programación? Sin lugar a dudas, el ahorro de hasta el 60% de codificación, comparado con lenguajes base, nos permite uso de listas, conjuntos de datos, de tipo dataset, también data table, Windows Communication Foundation, web services, de tipo SWAB WSDL, REST, APIs, también podemos usar LinkU, XML, todo esto de manera transparente, para el desarrollador, con una integración prácticamente completa, entre la aplicación móvil, con la infraestructura tecnológica de la empresa, esas eran las principales ventajas, y bueno, vamos a terminar en esta parte, de desarrollo post PC, con la clave del éxito, que tenemos en esta era post PC, en el desarrollo de software, en primer lugar, necesitamos desarrolladores de software, con mentalidad abierta, eso es fundamental, si un desarrollador de software, no tiene una mentalidad abierta, prácticamente se va a quedar en la obsolescencia, es muy importante tener una mentalidad abierta, mentalidad abierta a los cambios, a las oportunidades, aprender nuevos lenguajes, etc. Necesitamos plataformas de desarrollo modernas, como MonoDevelop, como Visual Studio 11, o como el mismo Visual Studio todavía 2010, como el mismo SDK de Android, el Interface Builder, el Xcode, etc. Sistemas operativos, que estén orientados hacia el usuario final, sin lugar a dudas, Android, iOS, Windows Phone, Windows 8, son sistemas que están orientados, a los usuarios finales, visionarios como Steve Jobs, y Larry Page de Google, ambos, uno en Apple, y otro en Google, finalmente hacen este inicio, o generan este inicio de la era post-PC, y que el software finalmente está orientado, hacia los usuarios finales, eso es muy importante, para los desarrolladores de software, que nuestros programas, nuestras aplicaciones, estén orientados al uso, que le va a dar una persona, en la empresa, en la casa, en cualquier lugar, y bueno, terminamos con esto, en la parte de, desarrollo de software unificado, y con esta frase de H.G. Wells, que nos dice, ¿por qué se ha de tener a los cambios, si finalmente, toda la vida, es un cambio? Cualquier duda que tengan, mi Twitter es, arroba Enrique Aguilar, para cualquier duda que tengan, si es una duda más técnica, sin lugar a dudas, me pueden mandar un correo, a enriqueaguilar2009, arroba hotmail.com, en las dudas técnicas que puedan tener, si les puedo apoyar, con muchísimo gusto los apoyo, y mi blog, enriqueaguilarvargas.com, donde, tradicionalmente, cada mes, o cada dos meses, voy subiendo un video, referente a programación móvil. Bueno, muchas gracias, y eso es todo. Hasta luego.